No, ni que compres el almuerzo. Escucha, amigo, no los dejaré entrar. Ay, hermano, no hay forma de hacer ceder a este tipo. Tengo una idea. ¡Mira! ¡Ahí va Aquaman! ¿Dónde? ¡Pues ahí, Patrick! Mejor llámame. Amo del océano. ¡El trono es mío, Aquaman! 298, 299 y 300. ¡Uh, eso se sintió bien! ¡Zag Snyder! Un gimnasio en tu oficina. Muy genial, bro. Gracias, chicos. Jóvenes titanes, ¿no? ¡Ah! ¡Él sí sabe quiénes somos! ¡Zag! Amigo, ¿puedo llamarte así, no? Es el episodio 365 de nuestro programa y queremos lo mejor para nuestros fans. Nos gustaría que tú nos dieras el corte de Snyder. Eso suena interesante. ¿En serio? ¿Tienes el interés? ¡Claro! ¿Qué tienen en mente? Puedo darle el aspecto de pieza de época épica. O el estilo oscuro y sombrío. O el corte posapocalíptico. Lo que tú creas más conveniente. ¡Claro, bro! ¡Nos encanta tu estilo! ¿Les encanta mi estilo? ¡Súper! Bien, puedo darte eso. Bueno, siéntense, relájense y déjenme hacer mi magia. ¡Ay, amigo! ¡Esto se va a descontrolar! ¡Ahora de ponernos bien, locotes! ¡Titanes, al ataque! ¿De dónde vino la lluvia? ¿Qué importa? La lluvia hace que esta batalla parezca más épica. Respóndeme algo, Darkseid. ¿También te salen moretonas? ¡Robin! ¡Despierta, Robin! ¡Despierta! ¿Terminé? Ya está listo el corte de Snyder. Yo estaba soñando con eso. Bueno, ya no está soñando. De hecho, todos tienen el corte de Snyder. ¿Qué? Nosotros no queríamos un corte de cabello. Lo que queríamos era que dirigieras nuestro episodio 365. Lo haría, pero me temo que ya se acabó. ¿No puedes arreglarlo en el post de la producción? Lo siento, chicos. La verdad es que no es salvable. Pero... Nunca obtendremos el corte de Snyder. Mira el lado positivo, Robin. Quizás no conseguimos un director de Hollywood de élite. Pero al menos ahora todos parecemos uno. ¡Huya!